Para practicar el deporte solo es necesario sentirlo y tener las ganas de retarse a sí mismos, como lo demostraron los niños y los jóvenes que participaron en el Camp Abilities. Esta actividad fomenta el deporte entre las personas ciegas o con baja visión y se realiza en la sede del Atlántico de la UCR. Camp Abilities es un evento anual que en este momento es un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social. Está dirigido a personas con discapacidad visual, ciegos y baja visión. Y lo que nosotros implementamos son deportes adaptados específicos para ellos. También tenemos actividades culturales para ellos. Son cinco días, cuatro noches en los que los muchachos pasan acá. En el Camp Abilities los grupos se dividen por edad y participan personas entre los 6 y los 21 años. Se practican deportes al aire libre como el fútbol para ciegos, atletismo adaptado, balsa, kayak y bifacebook, entre otros deportes. Yo no sabía que había deportes adaptados. Empecé en golbol y luego después de un tiempo para unos juegos para centroamericanos, para los primeros en San José, me pasé a atletismo. Desde entonces estoy en atletismo. Por este campamento es que descubrí que tenía el talento, la posibilidad de hacer deporte. Camp Abilities promueve el estilo de vida saludable a través de la actividad física y es un espacio para la formación de profesionales de educación física, quienes comparten y desarrollan metodologías educativas adaptadas para esta población con discapacidad visual. Primero comenzamos como guías con los campistas, estar ahí siempre con ellos las 24 horas. Después ya pasamos a talleristas, después también ayudando en labores logísticas. Pues tanto física como emocional y psicológicamente es un impacto muy importante hacia ellos porque fomentamos la confianza, el simple hecho de sacarlos de su casa, de su zona de confort, es sumamente gratificante verlos como van avanzando del día uno hasta el día final de despedida incluso. Usted puede disfrutar el especial completo de Camp Abilities en el programa Nexus de Canal UCR que se transmitirá el próximo 10 de agosto a las 7 de la noche.